¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? A ver, ¿y aquí? ¡Aquí se hizo la luz! ¡Aquí se hizo la luz! ¡Rápido! ¿Sabes que si no estoy aquí? Un color orfamónico de la vela ¿Qué ha pasado? ¿Cube lo tengo? ¿Cube? ¡Aquí se hizo el rumúrico con agua! ¡Aquí se hizo el rumúrico con agua! ¡Puedes mirar el pedo! ¡Apúntalo! 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 ¡Cámara! ¿Ha sido el rumúrico con agua? ¿Qué? ¿Ha sido el rumúrico con agua? ¿Qué más? ¡Aquí va su público! ¡Cámara, esto me lo vuelvo a grabar! ¡Aquí va su público, ¿qué? ¡No, déjalo, bravo! ¡Marco, vacío! ¡Con agua, pendejo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, mételo! ¡Carmen! ¿Y tú crees que la tengo aquí, pinche manjotón? ¡Sí! ¡No lo grabamos, carmen! ¡Ah, son de chifas! ¡Sígueme deteniendo! ¡No toman los palos! ¡Bueno, el ácido sulfúrico con agua prende vida cero! ¡Marco, marco, marco! ¡Tú asaltos listos! ¡Pinche ácido sulfúrico! ¡Prasos! ¡El hidroxido de armonio! ¡Piru! 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 ¡Cámenalo con él! ¡No, ¿qué es? ¡Piru! ¡Suscríbete! ¡Muy tenia! ¡A punta, muy tenia! ¡Eh! ¡A who me fui! ¡Con hidroxido de armonio! ¡A wúz con los cabros chuchín! ¡Muy tenia! Apenas que se veía la luz, pobre. El ácido cloridinico, algo así. ¡Otra vez! ¡Otra vez! El ácido cloridinico prende también al perro. No le pongas al perro necesito. El ácido cloridinico prendeja. El ácido cloridinico prendeja. No hay ningún lugar jamás que puede llegar. El ácido cloridinico prendeja. ¡Ah bueno pues! Ponle pues, es el ácido cloridinico. ¡Ah! ¡Así la setona! ¡No! ¡La setona! El ácido cloridinico prendeja. ¡Ah! ¡Este está pendentando! ¡パrpadeada! ¡Haz intermitente! Este es el jugo de limón y luego mira, aquí tocan los cables. Bueno, la más al pedo trae el ácido sulfúrico que fue la más larga. Ahora, con el ácido sulfúrico que fue el primero, el ganador fue con el que prendió más. Se prendió intermitentemente. O sea, como conclusión, ponle abajo como conclusión, el mejor conductor es el ácido sulfúrico. ¡Suscríbete al canal!